Aquí te traigo Chinita Un regalo de Hong Kong Para que juegues solita Tu muñeco de cartón Aquí te traigo Chinita Un regalo de Hong Kong Para que juegues solita Tu muñeco de cartón Esto es para que tú sepas Cómo es que te quiero yo Porque yo te llevo China Dentro de mi corazón Aquí te traigo Chinita Un regalo de Hong Kong Para que juegues solita Tu muñeco de cartón Aquí te traigo Chinita Un regalo de Hong Kong Para que juegues solita Tu muñeco de cartón Si tú aceptas mi regalo Si tú aceptas mi regalo China de mi corazón Yo me sentiré contento Yo me sentiré mejor Yo te quiero y te adoro Yo te quiero y te adoro Si tú no me quieres te pesoro China, yo te quiero China Aquí una chinerita Móndame una China, yo te quiero China Con chupón, 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 chupón de la China, yo te quiero China Si tú no me quieres me quieres mi China China, yo te quiero China China, chinerita China, chinerita China, yo te quiero China Quédeme María Cristina China, yo te quiero China Quédeme María Cristina Quédeme María Cristina Quédeme María Cristina Para que juegue mi China Chupón, 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 ch Chúpate este, lo que te mundo la otra, negro